¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy tenemos un nuevo unboxing y reseña. Nadia Falak Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un par de saluditos que se nos van para Argentina. Primero a Emiliano Rodríguez Áviles, que me dejó una donación a través de Paypal y está en Córdoba, Argentina. Así que un abrazo gigante para allá. Me mandó un texto muy bonito que de verdad me llena de emoción porque siento que está llegando a ustedes de verdad muy profundo lo que yo comparto aquí. Me alegra saber que hayas partido en el camino espiritual, que estés aprendiendo Emiliano y espero que sigas disfrutando tu oráculo de cristales y que luego te vayas haciendo de más cositas, vayas aprendiendo más. Estoy de verdad muy contenta de saber que de algún modo el contenido que hago acá y que entrego con tanto cariño para ustedes te inspiró. Así que un abrazo gigante para ti. Muchas gracias por tu donación. Muchas gracias por el reconocimiento principalmente. También quiero saludar a Mariela Soledad Mota. Aquí también tenemos el súper gracias que dejó ella a través de aquí de YouTube, también de Argentina. Un abrazo gigante, bella. Espero que esta energía positiva, este agradecimiento se te multiplique de vuelta con cosas maravillosas en tu vida por las que tengas tú que agradecer, cosas que te digas wow, gracias porque llegó esto a mi vida. Espero que lleguen esas cosas, que se aceleren las bendiciones, que lleguen muchas cosas positivas, personas, energías, toda tu vida y que se multiplique esta abundancia que has querido compartir conmigo. Un abrazo Mariela, un besote gigante para mis hermanos de Argentina. Y bueno, vamos a ir con el video de hoy. Ahí estaba viendo el unboxing de Spiritual Gifts Oracle Cards. Este es el segundo más votado dentro del super mega haul que yo les pedí que votaran. Hice la votación en el video de Time Travelers Oracle, que se los voy a dejar ahí arriba. Les mostré el cuaderno literalmente donde están todas las votaciones, voto por voto cada uno de ustedes. Y este fue el segundo más votado. Así que hoy vamos a ver Spiritual Gifts Oracle Cards, que vendría a ser el oráculo de los dones espirituales. Ya vieron en el unboxing cómo venía. Dice que este Empath Soul, la manufactura de Empath Soul, que sería como su editorial, por así decir. Estas farajas son hechas en China. Cajadura. Yo lo compré a través de Amazon. Aquí es negro por dentro. Y nada más. No hay libro, no hay nada. Pero hay un texto en cada carta. Así que ahí es donde nos vamos a fijar. Spiritual Gifts, a Journal of Spiritual Awakening. Es como el diario para el despertar espiritual. Ya dones espirituales. Es bonito el dorso, tiene un poquito de brillo, miren. Bueno, me voy a centrar en el material principalmente antes de ir a ver las cartas. Vimos que viene encajadura, espectacular. Trae una carta en un grosor que está bien decente. Es un buen cartón. No es el mejor cartón de la vida, pero es un buen cartón. Miren, aquí ven el grosor y son 56 cartas. En total son 56 cartas oráculo que se ven aquí en este montoncito. Y para mí es un buen grosor de las cartas, ¿ok? Tiene tamaño tarot. En vez de tamaño oráculo, tamaño tarot. Aunque es un oráculo. Que hay gente que se me confunde con eso. 7 centímetros de ancho por 12 centímetros de largo. Sí es cierto que hay muchos tarots que tienen un tamaño más grande como tamaño oráculo. Y muchos oráculos que tienen este tamaño tarot. Pero lo tradicional del tamaño tarot es 7 por 12 centímetros. Y los oráculos suelen ser más grandes. Pero ya vemos que hay formatos distintos. Hay unos que son mini oráculos. Hay otros que son tremendas cartotas. Hay otros que tienen forma de corazón. Entonces hay de todo en el mercado. Pero lo que suelen encontrar como tradicional es eso. Ya 7 por 12 para masos de tarot. Y en este caso para este oráculo. Aquí podemos ver el brillo de las cartas. Que brilla, se nota bastante la luz. Pero igual yo creo que uno le puede buscar el ángulo para la foto, para el video sin problema. Por detrás es igual el mismo brillo. La misma cantidad de brillo, digamos. Y la carta en sí trae una ilustración, una foto. Con una palabra clave que es en el fondo el don espiritual en sí. Y el texto abajo. ¿Ya? Y eso es lo que nos vamos a encontrar. Yo las tengo en desorden porque venían en desorden. Venían así. No las quise ordenar alfabéticamente porque no me quería volver loca. Pero no tiene mucho sentido porque no están numeradas. No tienen números. No hay un libro donde buscar la carta. Entonces da lo mismo el orden. Vamos a ir a ver el flip through. Ahí estamos viendo de cerquita. Y voy a ir pasando una por una. Les voy a leer un poquito lo que dice. Si no me sé la traducción de alguna, se las dejo ahí arriba. Ustedes saben que yo siempre les dejo en escrito las palabras cuando no me las sé. ¿Ya? Y no olviden que estamos en YouTube. Nadia Falactarot. Por supuesto, no olviden dejar su like, sus comentarios. Y si quieren hacer una donación monetaria para que les mande un saludito como hicimos al principio. Con Mariela y con Emiliano. Me dejan ahí una donación en PayPal. O en Supergracias que están ahí en los comentarios. Y ya. La primera obviamente es lo que sería la quiromancia. ¿Ya? La lectura de la palma de la mano. Se llama Palmistry. ¿Ya? Y sale la mano con unos dibujos como tatuajes que no tienen mucho que ver con lo que es en sí. Porque al final las líneas de la mano son naturales, no tatuadas. Pero bueno, es lo que sale en la imagen. Está bien bonita, la verdad. A mí me gusta. Y luego de decir aquí Palmistry. Dice, tú estás siendo llamado a explorar las líneas físicas de la mano. Para descubrir los talentos del alma y el camino en el fondo del alma. El camino y el propósito del alma. ¿Ok? Entonces en el fondo estás llamado a leer las manos. Básicamente es eso. ¿Este oráculo para qué es? Para descubrir dones espirituales. Si yo siento que tengo muchos dones espirituales. A lo mejor puedo preguntar ¿qué don espiritual debería trabajar ahora? Y puedo sacar estas cartas. ¿Ya? Al final vamos a hacer una lectura porque estas también están consagradas. ¿Ya? Lectura automática. No, escritura automática. Perdón. Automatic writing. Que sería escritura. Miren, Mercurio Retrogrado me tiene hablando tonteras. Así que aquí está la persona escribiendo. Se ve la imagen. Está clarísimo. Y luego que dice escritura automática te dice un poco más de lo mismo. Tú estás siendo llamado a explorar la escritura automática para entrar en el profundizar, digamos, en la sabiduría del universo para sanar y crecer en el camino del alma o en el viaje del alma. Eso es básicamente lo que dice el texto. O sea, ya con que sepas lo que es escritura automática es suficiente. ¿Ok? Creo que se está viendo borroso. Espero que no. Psicometría. Psychometry. Usar a una persona con una mano en la cabeza de alguien. Así como tocándole la frente. Es súper oscura la carta. Dice tú estás siendo llamado para sentir y leer las vibraciones de objetos y personas a través del contacto, de tocar y conectar con las memorias del pasado. ¿Ok? O sea que a través del tacto tú puedes leer y cosas así como psíquicas. ¿Ok? Tenemos grafología, que es una cosa que a mí me encanta. Yo me acuerdo cuando era adolescente, estuve yendo a un grafólogo que me ayudó mucho para sanar temas emocionales súper fuertes que viví en mi adolescencia. No fue fácil, ¿ya? Yo creo que muchos sabrán que las personas, cada uno tiene sus dramas y no todos tenemos la vida fácil. Y esto es algo muy power porque según cómo tú escribes, puedes mostrar cómo estás emocionalmente. Se han hecho pruebas de presidentes cuando asumen el cargo de presidente y luego cuando terminan el mandato es otra letra. O sea, como que de verdad la energía de la persona se puede ver ahí. Y bueno, me emocioné un poco con el tema, pero aquí dice que está siendo llamado a explorar la escritura como manual para analizar y proveer conocimiento, claridad y entendimiento de pensamientos que pueden ayudarte a sanar y a crecer. O sea, básicamente lo que les decía, ¿ya? Entonces, eso. Cada texto te habla un poco de para qué está siendo llamado, pero en el fondo lo que dice ahí es lo importante. Aquí dice spiritual house cleanser. O sea, como que limpies casas. Una persona que limpia casas pero a nivel espiritual. O sea, no voy a ir a barrer y aspirar, no. Voy a ir a hacer saumerios, por ejemplo, ¿sí? Entonces te llaman a eso. Limpiar la energía de los lugares, de los espacios. Chamanismo. ¡Guau! Chamanismo. Está siendo llamado a explorar el trabajo espiritual como un maestro espiritual, sanador, etc. No les voy a leer todo porque es too much, pero ahí pueden ver la imagen, el texto. Ok. Tenemos el discernimiento. Me llama la atención porque sale una imagen como de la justicia. Y dice discernimiento. Está siendo llamado a ejercitar tu buen juicio. Y así puedes ayudar a sanar a otros y manifestar a través de la conciencia y la sabiduría. O sea, qué power. Qué power. Spiritual adornment. Supongo que estas son las personas que hacen como, dice, adornos espirituales. En el fondo es como hacer talismanes, hacer cositas así que la gente pueda guardar y cargar como con energía. Me llama la atención esto. Y fíjense las cositas que tiene en la mesa ahí. Ahí está el texto por si le quieren sacar foto. Ok. Clarividencia. Clairvoyance. Les voy a mostrar la imagen y el texto por si le quieren traducir ahí lo que dice. Pero ya tienen una idea, una noción de lo que dice cada carta en el fondo. Lo que se van a encontrar. El escritor espiritual. Spiritual writer. O sea, una persona que puede escribir libros de temática espiritual, de crecimiento espiritual. Libros, columnas, etc. Charm casting. Charms son como estas cositas mágicas, pero se las voy a dejar ahí arriba. ¿Ya? Ahí tienen la imagen. Es muy bonito. Astrología. Amo, amo, amo. Astrología. Por supuesto. No podía faltar. Tenemos. Clari empatía. Yo también conozco esto como clarisensibilidad. Una persona que es como que percibe las emociones de otros. Las sensaciones de otros. El dolor de otros. Es como muy empática. Ok. Human design expert. Experto en diseño humano. Wow. Ahí tienen la chica que aparece en la imagen y el texto. Por si les interesa ir viendo. Numerología. Por supuesto que no podía faltarnos la numerología también. ¿Con cuántas de estas cartas se identifican? O sea, ¿con cuántas de estas, por así decirle, mancias o dones espirituales? Ya literalmente. ¿Con cuántas se identifican? Déjenme en comentarios. Y no se olviden que pueden ir a votar todavía por los mazos que quieren ir viendo. Se vienen los de Aliexpress que son mazos originales. ¿Sí? Se vienen esos tarots. Porque también están dentro de los más votados en el Super Mega Hall. Les voy a dejar ahí arriba el Super Mega Hall para que lo vayan a ver. Si es que se lo perdieron. Bueno. Estos son lecturas angelicales. Que es una de las cosas que yo más hago y amo. Manifestation Coach. Coach es como un guía. No, no es un guía. Es un entrenador. Una cosa así. ¿Ya? Entrenador de manifestación. ¿Sí? Entonces te dice que está siendo llamado a explorar y compartir tu conocimiento sobre la manifestación. Para ayudar a remover bloqueos y hacer que los sueños se vuelvan realidad. O sea, power. Me llama la atención que sale una especie de microscopio aquí. No sé si es eso. Spiritual Decor Consultant. Entiendo que esto es un consultante de decoración espiritual. Que no sé si tenga que ver más con el Feng Shui o algo así. Pero ahí se los pongo si es que no es eso. Si es lo que dije no les pongo nada. Pero si no es, se los voy a poner ahí lo correcto. Tasiografía. Creo que esto es la lectura del té o de la borra del café. Veamos. Ahí está la imagen. Y dice, está siendo llamado a explorar la lectura del té. Sí. De las hojas del té o del café. Sí, justamente. Las semillas del café. Mira los patrones simbólicos dentro y de la taza, digamos, para descubrir el mensaje. Sí, las personas que leen la borra del café o las hojitas del té. Chakra Work. Trabajo de chakras. Salen unas piedritas de colores. Como apiladas. Muy bonitas. Ahí está el texto. Hay como gente hablando afuera. Como que tienen una fiesta y se escucha como alguien que está con el micrófono. No sé si lo escuchan ustedes. Creatividad. Y salen pinceles. O sea que de verdad el tema de la pintura también tiene una parte espiritual súper importante. Expresarte a través de eso. De tu arte. Holistic Skin Care Specialist. Especialista en el cuidado de la piel holístico. Un nombre largo. O sea como hacer cremitas, jabones, cositas así holísticas. Eso es lo que me imagino. Plant Medicine. Medicinas. Plantas medicinales. O sea una persona que sepa trabajar con plantas. Brujitas verdes. Fitoterapeutas. Ese tipo de cosas. Ahí tienes el texto. Muy bonita. Sanador con cristales. Crystal Healing. O sanación con cristales. Que también me encantan. Los cristales yo los amo. Ahí tienen el texto. Precognición. Precognición. Bueno sale una bola de cristal. Que eso se llama Scrying. En realidad. Pero dice. Está siendo llamado a explorar la predicción del futuro. O de eventos futuros. Sin importar si son pocos segundos o años en el futuro. ¿Cómo ver el futuro básicamente? Dice Divination. Adivinación con dados. Yo por ejemplo uso los dados astrológicos. Ustedes saben. De hecho ahora mismo estoy dictando un curso. Así que si alguno de mis alumnos me está viendo. Saludito para ellos. Adivinación con dados. Astral Travels. Los viajes astrales. Esto que las personas dominan. Que se van a dormir. Y pueden separarse del cuerpo a nivel espiritual. Salen en el cuerpo espiritual. A mí me da un poquito de susto. Pero a veces yo me desdoblaba mucho cuando era más pequeña. Y no me gustaba. Porque era involuntario. Pero hay gente que lo trabaja. Y lo hace de forma. Lo domina digamos. Lo hacen voluntariamente. Throwing Bones. Supongo que esto tiene que ver con la lectura de huesos. Ahí dice texto. Sí, explorar. Sí, sí. Eso es. Y salen ahí huesitos. Clar y conocimiento. Clear cognizance. Sí, clar y conocimiento. Clar y conocimiento. Está siendo llamado a explorar. Y sintonizar con tu instinto. A ver. El clar y conocimiento básicamente es cuando yo recibo mensajes. Es a través de ideas. Es como que yo supiera información sin saber de dónde la saqué. Porque en el fondo la canalizo. Que es una de las cosas que yo más hago, por cierto. El hacedor de velas. Candle maker. Ay, me encantan las velas también. Ahí tienen el texto. Y les vuelvo a recordar que estamos en YouTube. Nadia Falak Tarot. Tu canal de Tarot. Suscríbete. Deja en comentarios cuál es tu ven espiritual. Según tú. A lo mejor tienes más. Que puedes ir descubriendo. Coaching. Bueno, claramente esto es como el entrenamiento. Puede ser un coaching espiritual. Un coaching transpersonal. Bueno, ahí va a depender. Sí. Está siendo llamado a ser como un mentor. Que va a ayudar a transformar. A traer claridad. Sí. En fondo es eso. Pero también, por ejemplo, hay coaches deportivos. Que te ayudan para lograr tus objetivos en el gimnasio. Ok. Scrying. Esto es lo que yo les decía. Pero me llama la atención porque aquí, en vez de una bola de cristal, esto es una lámpara. Creo que aquí hubo un pequeño error. Se entiende ya. Pero esta es una luna como la que yo les tenía aquí hace un tiempo. Que de hecho todavía la tengo por ahí. Esto es una lámpara y scrying. Aquí debería haber una bola de cristal. Ya. Porque scrying es en el fondo poder ver como usar a través de la clarividencia. Pero en cristales, bolas de cristal, espejos también, en fuentes con agua. También se puede hacer scrying. Ok. Dice, está siendo llamado a explorar mirando en superficie reflectante. ¿Ven lo que les decía? Para sintonizar con mensajes de los espíritus en el universo. O sea. Y el universo, perdón. Pero bueno. Aquí hay una lamparita de luna. En fin. Animal communications. Esto me parece genial. Comunicación animal. Personas que son como tipo mediums. Pero conectan con animales. Es muy bonito. Y bueno. También hay mediums animales. Que hablan con mascotas fallecidas. Pero esto en general habla como de animalitos vivos. ¿Ya? Cartomancia. Obvio que tenía que estar la cartomancia. Que es lo que más hacemos aquí con el tarot. El tarot y los oráculos. Miren las cartitas que aparecen. En el fondo son lectura de cartas. Tarot y oráculos. ¿Ok? Uy. El brillo. Visión remota. Remote viewing. Visión remota. Ahí tienen el texto. Creo que esto es en el fondo. Como que puedes visualizar. O conectar con cosas o imágenes de otro lado. Que tú no estás. Estás en otra parte y puedes ver eso. Sí. A distancia. Como cosas. Personas. Locaciones. Lugares. Puedes ver cosas que no estás. Tú no estás en ese lugar. Pero es como que tu visión se transportará. Clary audiencia. O clary audición. Que en el fondo es recibir mensajitos a través del oído. Ya sea a través de la música. O porque escucho alguna voz que me habla. O porque de algún modo puedo escuchar en una canción. O en un programa de la tele. Algo que dicen. Que para mí tiene un mensaje. En fin. Las runas. Qué bonito. Me llama la atención porque no veo aquí las runas tradicionales vikingas. No sé qué runas son las de la imagen. Ahí dice runas. No sé por qué cuesta tanto el enfoque Javis. Lo siento. Creo que tiene que ver con Mercurio Retro. Que las cosas tecnológicas no andan muy bien. Un huésped de retiro espiritual. Host. No. No es huésped. Es como el anfitrión creo. Anfitrión o anfitriona de retiros espirituales. Sería esto. You're being called to explore hosting espirituales. Claro. Hacer eventos donde haya retiros espirituales. Llevar a las personas ahí. A que se relajen. A que conecten. A que tengan un aprendizaje. Crecimiento personal. Espiritual. Maravilloso. Ingeniero espiritual. Wow. Estás llamado. Lo voy a leer porque me llama la atención. Estás llamado a explorar. Usar tu forma de. Tus habilidades de resolver problemas. Y tu conocimiento de la espiritualidad. La psicología y la ciencia. Para traer soluciones muy necesarias. Wow. Wow. Ahí está. Si lo quieren leer. Porque yo lo tradují recién. Psychic healing. Sanación psíquica. Ahí está el texto. Creo que así se enfoca mejor cuando la acerco. Psychocartography. Psicocartografía. Básicamente. Tiene que ver quizá con la exploración de lugares. En mapas. Está siendo llamado. You're being to explore. You're being cold. Debería decir. Pero falta ahí. Tú has ido para explorar. Dice. Conexiones. Con lugares. A través de mapas. Seguramente. Líneas. Meridianos. Latitudes. Y longitudes. Ok. O sea. Puedes leer un mapa. Y recibir información. Y conocimiento. Sobre ese lugar. Por ejemplo. Estas personas que ven un mapa. Y dicen aquí. Hay una persona sepultada. Cuando. Muchos mediums psíquicos. Conectan. Y trabajan con. Detectives a veces. Ese es un ejemplo. Ya. Coto. No. Cato. Promancia. Sería esto. Cato. Proman. No. Cato. Tromancy. No. De verdad. Mercurio. Me tiene mal. Cato. Promancia. Creo que sería esto. Que es la lectura de los espejos. Si no me equivoco. Si. Es que a través de un espejo. Igual distinto del scrying. Pero también se puede usar. Scrying. Se podría decir que es lo mismo. Pero tiene como un apartado. Que solo espejos. Se llama así. Cato. Promancia. No tiene nada que ver con gatos. Canalización. Channeling. En general. Canalización. Sale una estatua de un ángel. Y ahí te explica. Que estás siendo llamada. Voy a descargar mensajes. Del reino espiritual. Y traer cierre. Sanación. Y paz. Ay. Qué lindo. Qué es lo que hacemos aquí. Aromaterapia. Me encanta. Siempre he querido. Hacerme alguna. No aprenderá. No me llama la atención. Aprender aromaterapia. Pero sí. Buscar alguna esencia. Que me guste. Que me ayude a mí. A relajarme. Voy a. Voy a hacer quizá. Alguna consulta por ahí. De aromaterapia. Vidas pasadas. Está siendo llamada. A explorar las vidas pasadas. Y descubrir. Cómo el pasado. Está afectando. Las emociones actuales. Ok. Básicamente. Esto también. Lo he hecho yo. Cuando hago regresiones. A través de hipnosis. Y psico. Programación. Neurolingüística. Ok. Hipnosis. Y programación. Neurolingüística. Estaba viendo. Que el bebé. Tiene como. Rara las piernitas. Puede ser. Porque está creada. Con inteligencia artificial. Pero tiene como. Una pierna torcida. Bueno. Energy. Blockage. Liberación de energía. Bloqueada. O de bloqueos de energía. Bloqueos energéticos. Ahí está. El péndulo. Wow. Péndulo. Bueno. Aquí también. En vez de salir un péndulo tradicional. Sale un reloj. Un reloj. De estos que cuelgan. Como péndulos. Pero no es un péndulo. Propiamente tal. Bueno. Pequeños errores. Que han visto que hay. Aquí en la baraja. Si ustedes no lo soportan. Obviamente no se la compren. Pero si la. Lo pueden dejar pasar. Como por ejemplo. El Scrying. Que salió una lámpara de luna. Si lo pueden dejar pasar. Dije. Bueno. Igual está super power el oráculo. Así que. Aquí está. Akashic Records. Los registros akashicos. Por supuesto. Así que. No podía estar fuera. Sí. Registros akashicos. Spell work. El trabajo con conjuros. O con. Spell son como. Hechizos. Ya. Está siendo llamado. Explorar. Identificar. Y dirigir energía. Con la intención. Traer. Ok. En el fondo. En el fondo. Un hechizo. Es como que yo digo algo. Tipo. Bueno. Para manifestar. Tipo. Afirmación. Y le doy tanta fuerza. Y tanto poder. Que lo decreto. Es como un decreto. Básicamente. Ok. Puedes escribir. Tus propios hechizos. O leerlos de algún lado. A mí me hace más sentido. Hacer como oración. Pero si te gusta escribir así. Como hechizos. También lo puedes hacer. La pantalla. O pizarra espiritual. Spirit board. Sale como una persona. Fíjense. Como proyectando una imagen. Está bien curioso esto. Y eso es lo que dice. Es como un pizarrón. Una pizarra espiritual. Una pantalla espiritual. También podría decirse. Feng Shui. Ya. Esto no lo voy a traducir. Obviamente. El Feng Shui. Que es esto de. La alineación. De la cama. Los muebles. Todo en la casa. Para que haya energía. Que fluye bien. Tranquilidad. Etcétera. Está siendo llamado. Para explorar. Las energías de la gente. Y los lugares. Que pueden afectar. Su. Entorno. Para el balance. O el equilibrio. Y la sanación. O sea. Ordenar tu casa. Poner los muebles. En orden. Votar. Lo que nos sirve. Etcétera. Para tener. Energía. Pacífica. Tranquila. Peacemaker. El hacedor de paz. Esa era una palomita blanca. Miren. Que está como en el atardecer. Pero es blanca. Dice. Está siendo llamado a explorar. Usando tus habilidades. De diplomacia. Ideales. Para encontrar soluciones justas. Psychic surgery. Cirugía psíquica. Cirugía psíquica. Esto lo conozco yo también como cirugía astral. Donde a través de. Como hacer viajes astrales. Tú puedes ir a hacer una. Cirugía a una persona. Y también lo puedes hacer. Como terapia a larga distancia. Con un cuerpo. Por ejemplo. De estos de madera. Que traen los chakras. Y en el fondo. Se puede trabajar así también. Ya. De hecho hice curso. Yo tomé curso de todo Javis. Pero las cosas que me he dedicado más. Es lo que ustedes me ven haciendo. Acupunturista. Una persona que hace acupuntura. Básicamente. Saben los meridianos del cuerpo. Y ponen agujas ahí para. Energizar. Desbloquear. Etcétera. Medicina Ayurveda. Aquí están. Como especias. Y ahí está el texto. Qué lindos los colores de esta carta. A pesar de que las imágenes son súper oscuras. Interpretación de los sueños. Ahí está una chica durmiendo. Tiene nuevamente esa lamparita como de luna atrás. Y dice. Interpretación de los sueños. Está haciendo llamado para interpretar los sueños. Y encontrar significados profundos. Para traer claridad y guía. Básicamente. Te explica lo que es eso. Pero en el fondo es lo mismo ya. Ahí tienen nuevamente el dorso. Como es un oráculo. Lo ideal es que no usen cartas invertidas. No tiene mucho sentido. Sobre todo un oráculo como este. Que te da ciertos dones. Entonces. Ahí hay una. Como especie de moneda amarilla. Y acá otra. Si hay una carta de cabeza. Se nota por el texto. Y por los colores. De esas monedas. Entonces. Este es el. Spiritual Gifts Oracle. Voy a sacar tres cartitas. Pero. No se tomen demasiado en serio esto. Porque es una lectura general. Igual. Pensen en la opción uno. La opción dos. La opción tres. Y vean. Con cuál don espiritual. Tienen más afinidad. Voy a decirlo así. ¿Ok? Porque cada uno de nosotros. Trae habilidades diferentes. Y yo soy de las personas. Que creen que todo se puede trabajar. Cualquier don. Que tú traigas. Si no lo trabajas. Ahí puede quedar. Y así mismo. Si tú quieres aprender algo. Y no tienes ninguna habilidad todavía. Si le pones ganas. Si le pones amor. Si le dedicas tiempo. Y de verdad te lo tomas en serio. Puedes desarrollarlo. Así que. Esa es mi opinión. ¿Ok? Vamos pensando. Del uno al tres. Numeritos. Para que vean con cuál. De las tres. Conectan más. No olviden dejar su me gusta. Dejar un comentario. Compartir el video. Si quieren que alguien más vea esta baraja. Y en la cajita de descripción. Tienen el link directo. Donde yo lo compré. De Amazon. Para que puedan ir a verlo ahí. También puede que lo encuentren en Aliexpress. ¿Ya? Así que. Busquen ahí. Donde les sale más fácil a ustedes. Más barato. Más. Cómodo. Comprar. Vamos a ver. Se barajan súper rico. Como pueden ver. Hay que cuidarlas. Obviamente. Es un cartón forrado. Pero. Pero tienen que cuidarlas. Ok. Opción uno. Vamos a ver qué nos sale. Opción dos. Y. Opción tres. Entonces. ¿Con cuál don espiritual estamos conectando más en este momento? Opción uno. Vamos a ver qué tenemos. Wow. La sanación con cristales. Está siendo llamado a explorar la sanación con cristales. Y puedes trabajar con las piedras. Como para despertar tus dones espirituales. De algún modo las piedras tienen tremenda sabiduría ancestral. Son seres muy antiguos. Yo considero que los espíritus cristal o los cristales, las piedras tienen un espíritu, una energía que vibra adentro. Así como las plantas, etc. Y que de algún modo tienen mucho que enseñarnos. Así que son muy bonitos. Muy poderosos. Y es súper interesante que si conectas con algún cristalito vayas aprendiendo cómo trabajar con él. Te pueden ayudar mucho en este momento. Ok. Opción número uno. Gracias. Opción dos. Veamos con qué don estás conectando más. Cartomancia. Me encanta. Por supuesto. Pero está siendo llamado a explorar los mensajes en un mazo de cartas. Descubre la guía a los mensajes y el futuro en las cartas. Ya saben, si están aquí es por algo. Están viendo una reseña de un oráculo. Si les gusta el tarot. Tal vez ya son tarotistas. Tal vez ya son lectores de cartas. Pero de algún modo esto está mostrándose como una habilidad que están trabajando, desarrollando, que están fluyendo. Y también puede ser una invitación. Si es que tú no tienes de nada de idea de las cartas y llegaste a este video, por alguna razón estás viendo esto. Tal vez sea un camino para ti comenzar a estudiar el tarot. Comenzar a aprender a utilizar oráculos. Cómo se usan. Cómo se trabaja con ellos. Podría ser una buena opción para ti. Así que eso es lo que te digo. Número dos. Ahí te la dejo nomás. Bueno, no hay nomás. En septiembre creo que voy a empezar con un nuevo curso de tarot. Vamos a ver. Vamos a ver. Muchas gracias. Opción tres. Vamos a ver qué tenemos. Scrying. Bueno, esta es la cartita que yo digo que tiene un error porque es una lámpara. Pero en el fondo es como... Imaginen que esta es una bola de cristal. Donde ustedes, luego de una meditación y de un trabajo obviamente preparado, pueden observar eventos, imágenes, personas, rostros, etc. Dice que está siendo llamado a explorar esto de mirar en una superficie reflectante para sintonizar con mensajes de los espíritus y el universo. O sea, por ejemplo, una bola de cristal. Pero no tiene que ser una bola de cristal. De pronto tienes un espejo de obsidiana que es muy poderoso. Ojo, si vas a trabajar con eso, tienes que estar bien preparado porque puedes ver cosas muy fuertes. Los espejos también tienen que ver con el scrying. Además de la catopromancia que ya vimos que tiene que ver con los espejos. Una superficie con agua. Por ejemplo, una fuente blanca idealmente con agua. O negra, con un fondo que no te distraiga. Con agua. Tú puedes hacer tu meditación y observar en el agua y ver qué viene. Obviamente hay un trabajo previo que hacer, pero a lo mejor te está llamando la atención estudiar esto. Así que puede ser una opción para ti. O puede ser que ya lo hagas naturalmente. Como que veas cositas, conectas con esta energía. Ves cosas en las superficies como que tu clarividencia o visión espiritual está muy desarrollada en ese sentido. Y te puedes ayudar de eso. Eso es lo que tengo para ti número 13. Espero que les haya gustado este mini interactivo para que vean cómo funciona este oráculo. Cómo lo pueden utilizar. Vayan dejándome también en sus comentarios qué les pareció. Y si se les ocurre de alguna otra manera en que lo usarían ustedes, también me gustaría saberlo. Yo por mi parte lo voy a estar quizás usando en un interactivo pronto. Donde hagamos una pregunta así de los dones espirituales. ¿Podríamos hacerlo? ¿Cómo no? Y se vienen más reseñas. Ustedes saben que este es el segundo. Pero eran 33 barajas. Así que nos quedan todavía 31 barajas por reseñar del Super Mega Haul. Si se lo perdieron, ahí arriba lo tienen. Y nos vemos en un próximo videito. Un besote. Bendiciones. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye.